¡Hola a todos! ¿Cómo están, amantes de los números? El día de hoy quiero hablar del portal 1111, que se va a abrir este 11 de noviembre y que se cierra el 29 de noviembre de 2019. Es el último portal 1111 que existe en la década entera y es muy importante aprovechar esta energía. El 1111 es un número que es bastante famoso en numerología, aunque mucha gente no sabe por qué y qué significa. Quisiera empezar primero por platicarles por qué el 1111 es importante y después ir a un ritual que podemos hacer para aprovechar esta energía. Primero, el 1111 es una repetición de cuatro números uno. El uno es un número que tiene la vibración de los nuevos inicios, de los nuevos comienzos. También tiene la vibración de la individualidad, de la independencia, de liderazgo y está relacionado también con la unidad, con la compleción y esta unidad a la que todos vamos finalmente. Ahora, cuando un número aparece repetido en una secuencia, significa que su potencia se multiplica o aumenta el número de veces que está repetido. En este caso, el 1111 nos habla de que la vibración del uno está potencializada cuatro veces y también sumados, uno más uno más uno más uno más uno, nos dan cuatro. El 4 es un número importante. Si seguimos la historia de los números en palabras sencillas, primero en el universo empieza el 1, llega el 2 para crear la primera relación. De esta relación nace el 3, que es la creatividad. Y finalmente, el 4 es la manifestación de esta creación en el plano físico, en el plano material. El que tengamos este 1111 nos habla que en este momento se abre un portal energético en el que la vibración del uno, justamente de nuevos inicios, de crear, de manifestar mi individualidad, mi independencia, se proyecta de manera directa en el plano físico. Por eso seguramente han escuchado cuando es 1111 en el reloj, y la gente dice, 1111, pido un deseo. Es porque cuando pedimos un deseo, lo que en realidad estamos haciendo es cambiar nuestros pensamientos a una frecuencia alta donde queremos algo. ¿Por qué? Porque justamente eso lo estamos manifestando de manera más inmediata en el plano físico en ese momento. Por lo que es un gran momento para aprovechar esta energía, ya que este portal se abre para todos. Ahora, ¿qué podemos hacer para aprovechar este portal? Hay un numerólogo que respeto mucho, que tiene un canal en YouTube que se llama Necesitas Saberlo, y él da esta idea para el portal, donde dice que tomemos una hoja en blanco y que escribamos dos onces en grande y escribamos una afirmación. A mí me gusta pensar en esta afirmación como algo que ya está hecho, como un agradecimiento porque la gratitud es una frecuencia de alta vibración, una gratitud por aquello que deseo como si ya estuviera hecho, como si ya estuviera cumplido. Entonces, por ejemplo, si lo que quiero es un aumento de sueldo, poner, doy muchas gracias porque me aumentaron el sueldo. O si lo que quiero es encontrar el amor, una pareja. Entonces, doy muchas gracias por esta pareja que nos encontramos. Y en la parte de abajo, escribir de manera detallada las razones por las cuales deseo esto, por las cuales anhelo este deseo, y también las razones por las cuales creo que lo merezco. Una vez que tengamos nuestro papel, doblamos el papel cuatro veces, recordemos el 11-11 son cuatro unos, y en la parte exterior de la hoja, doblada, escribimos otro 11 grande de nuevo. Y este papel que contiene la vibración de nuestro deseo y del 11 que lo acompaña, lo escribimos en el día 11 de noviembre, y lo mantenemos con nosotros hasta el fin del portal, que es el 29 de noviembre, es el último 11-11. Esto genera que esta vibración esté con nosotros todo el tiempo, y sea más fácil de manifestarlo en el plano físico. Al terminar el portal, el día 29 de noviembre, apúntelo en los calendarios, ese día quemamos nuestro papel, recordemos que el fuego trae transmutación, pedimos que se transmute en amor esta energía, y las cenizas las tomamos y las ponemos en alguna planta, las regresamos a la naturaleza. Puede ser a una maceta, o al bosque, o a un parque, pero regresarla a la madre tierra. Espero que esto les sea útil, cuéntenme en los comentarios cómo les fue en el portal, y espero que sus deseos se manifiesten, y que sea para el mejor de sus caminos. Mando un abrazo, mucha gratitud, y sigan sintonizados.